Número 7. 75% algodón, 20% poliéster, 5% elastano. Número 6. 75% algodón, 20% poliéster, 5% elastano. Número 5. Materiales. Tejido preferiblemente cómodo y suave. Se siente textura suave y delicada, transpirable e inodoro. Lo suficientemente gruesos como para proteger los pies del impacto, estos calcetines con mezcla de nylon brindan especialmente comodidad y soportes superiores alrededor del arco y el tobillo. Mejore su rendimiento. Al usar agarres externos, estos calcetines eliminan el deslizamiento dentro del zapato. Le permitirán tener más confianza en sus movimientos cuando sea más crucial, mejorando así su agilidad y rendimiento general. Se adapta perfectamente a las actividades en interiores y exteriores. Los mejores calcetines de zapatillas para llevar. Se ajusta firmemente, mejora el brote, tiene sistema de amortiguación. Los super agarres en la suela de los calcetines brindan un excelente agarre en superficies resbaladizas como pisos de madera, pisos de baldosas. Evite caerse o perder el equilibrio mientras camina o corre. Máxima. Número 4. Buenas medias. Normales. Llegan hasta la rodilla. Las compré porque las anteriores ya se me caían todo el rato y era un fastidio. Se ajustan bien, sujetando las espinilleras a la perfección, pero sin llegar a apretar. Están a buen precio, 5 euros. Producto Plus. Yo compré la talla Large y usó una talla de pie 43-44. Número 3. Resistente ligera a microfibras, polister, nylon, latex 400-1028 acolchada. Número 2. Resistente ligera a microfibras, polister, nylon, latex 400-1092 acolchada. Número 1. Es justo lo que estaba buscando. Un calcetín, para usar con calzado deportivo de algodón y buena calidad. En casa se lavan mucho y no han dado problemas ni ha parecido bolitas. Calidad, precio increíble. Son bastante cómodos y por poco más de 2 euros no se puede pedir más. Parecen ser resistentes a los lavados y son de algodón transpirable. Número 1. Es justo lo que estaba buscando. Número 1. Es justo lo que estaba buscando.